¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Bueno, les cuento, hoy vamos a preparar estas cookies de chocolate saludables que tienen remolacha. Sí, así como las ven, no saben lo ricas que están. Y tienen remolacha que en las recetas dulces, aunque no me crean, queda muy bien. Así que háganme caso y háganme estas galletitas que están buenísimas y son muy fáciles de hacer. Los dejo con la receta. Vamos a comenzar la receta licuando una remolacha cocida, un huevo, tres cucharadas de aceite de coco, una pizca de sal, uso sal marina, una cucharadita de vinagre, cualquier vinagre, tres cucharadas bien cargadas de azúcar de mascavo. Recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar con exactitud al final del video. Terminamos de licuar y agregamos una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de leche en polvo descremada, una cucharada de cacao amargo, agregamos de a poquito la harina de avena y empezamos a revolver. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita, así no se pierden ninguna receta. Todas las semanas estoy subiendo recetas fáciles, ricas y sanas. Antes que me olvide voy a agregar la esencia de vainilla, una cucharadita, y voy a ir agregando de a poco la maicena. Si les es más cómodo pueden incorporar los secos dentro de un bowl, pero bueno yo lo hice en esta jarrita que me fue bastante cómoda. Se forma una pasta bastante espesa y ahora con esta pasta vamos a formar las galletitas dentro de una placa engrasada con aceite en spray con ayuda de dos cucharas como ven que estoy haciendo. El momento de la magia, si le vamos a crear un toque de magia a estas cookies, agregándoles chocolate 60% cacao. Las vamos a llevar a horno moderado ya precalentado unos 8 a 10 minutos, cuando se doren por debajo ya están. Acá les dejo todos los ingredientes con las cantidades exactas. Miren como quedan, son muy ricas. Háganme caso de verdad, háganlas. Bueno, espero que hayan disfrutado la receta. Se pueden suscribir a mi canal para seguir recibiendo recetas saludables. Activen la campanita si no se pierden de nada. Y bueno, espero que le den like al video y que comenten si alguna vez probaron alguna receta dulce con remolacha. Hasta la próxima.